Música Nació en Bilbao el 5 de marzo de 1750. Inició su carrera militar a los 17 años. Participó en los conflictos bélicos de la última etapa del reinado de Carlos IV y ocupó el cargo de gobernador militar y presidente de la Audiencia del Reino de Aragón. Era teniente general del ejército cuando estalló la Guerra de la Independencia y se le asignó el mando del ejército de Extremadura. Durante el conflicto fue también director general de Infantería y diputado por el señorío de Vizcaya. El 10 de mayo de 1814, mientras Fernando VII se negaba a recibir a los diputados liberales que salieron de Madrid, Eguía daba un golpe de Estado en Madrid, deponiendo la regencia. A continuación fue nombrado capitán general y gobernador político de Madrid. Su primera misión fue la redada de liberales, en la que figuraban políticos, generales, profesores, actores, que habían sido denunciados por sus propios compañeros a cambio de recibir ascensos o dinero. El conde de Montijo, experto en manejar manifestaciones populares, como el motín de Aranjuez, distribuía dinero por las parroquias de Madrid, avisando a la gente que se trataba de donativos de Fernando VII. El 11 de mayo, una manifestación se dirigió al edificio de las Cortes gritando ¡Viva la religión! ¡Abajo las Cortes! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la Inquisición! ¡Vivan las cadenas! Asaltaron las Cortes, destruyeron placas de las calles y se inició la caza de liberales. Al día siguiente, se abolieron las Cortes, la Diputación Permanente y los ministerios. En el resto de España, nadie se opuso al golpe. Durante el sexenio, fue secretario de guerra en el segundo gobierno, de mayo de 1814 a septiembre de 1815, y de marina en el penúltimo, de septiembre de 1818 a junio de 1819. Sus objetivos principales como secretario de guerra fueron la destrucción de la obra liberal, la restauración de los privilegios del antiguo régimen y la reforma del ejército, donde licenció al 21% de la tropa de infantería y al 46% de caballería, nombrando para los cargos superiores a muchos que habían pasado la guerra sin batallar en el frente. Esta reforma afectaría especialmente a los líderes de la guerrilla. A los que no se había licenciado, se les detinó a puestos secundarios o a la reserva. Aquí encontramos el caldo de cultivo para los futuros pronunciamientos del sexenio. En el periodo intermedio entre ambos nombramientos, fue capitán general de Castilla la Vieja y presidente de su chancillería, en octubre de 1815, y participó, junto al embajador ruso Tatichev, en la negociación de la compra de barcos rusos destinados para transportar un ejército a las colonias americanas con el objetivo de acabar con los movimientos independentistas. Desde su salida del gobierno, en 1819, fue nombrado capitán general del Reino de Granada y presidente de su chancillería. A partir de entonces, aunque retirado de la política activa, pese a su avanzada edad, 69 años, continuó prestando su apoyo al monarca, desde la trascienda política, convirtiéndose en su principal sostén y agente secreto. Tras el éxito del pronunciamiento de Riego, fue destinado a Mallorca, pero no marchó, aludiendo a motivos de salud. Ya existían claras sospechas de su posible huida a Bayona. Eguía permaneció dos años trabajando en el levantamiento realista desde la frontera pirenaica, con total libertad de movimientos, por parte de Luis XVIII. Tras la entrada de los 100.000 hijos de San Luis en España, Eguía fue ascendido a capitán general de los ejércitos, decano del Consejo de Estado, y además se le concedió el título de conde del Real Aprecio. Durante la década ominosa, Eguía se convirtió en el portavoz de los absolutistas más exaltados, y en una exposición presentada al rey el 1 de diciembre de 1823, se mostró muy crítico con las propuestas del gobierno del conde de Ofalia, que se inscribían en el marco de la prudencia y de la moderación exigido por Europa. Fernando VII estimaba que la única forma de consolidarse en el trono como rey absoluto consistía en mantener un equilibrio entre las exigencias de sus partidarios naturales y las de los aliados europeos. El rey dispuso los medios para evitar que sus propuestas y reformas no llegaran hasta sus últimas consecuencias, y no cerró por completo las puertas a los ultras. Francisco Ramón Eguía murió en Madrid en 1827 a los 77 años.